¿Lo escuchaste? ¿Escuchar qué? ¡El rugido! ¿Escuchaste el rugido? Lo siento, ¿dijiste algo, Fiore? Por supuesto que lo oí. ¡Rápido! ¡Visualiza a la bellota! ¡Está frente a ti! ¡Excelente! ¿Qué lo hizo? No tengo idea, pero avísame cuando sepas algo. Con cuidado, a la izquierda. ¡No! ¡La otra izquierda! Ese rugido... ¿Esta mañana? ¿Qué lo hizo? No lo sé. No soy especialista en rugidos, aunque tratándose de gruñidos. ¿Quién sabe de eso? Pues si fue hecho por algo enorme. Ruidoso. Aterrador. Y peligroso. Quizá... Fawn. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por aquí, Fortachón! ¡Toma esta! ¡Perdón! ¡Solo trataba de ayudar! ¡Bien! ¡Creo que ya es hora de que me vaya! ¡Esas patas son fantásticas cavando agujeros! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya estás curado! ¡Así que ya me voy! ¡Esa enorme mandíbula es perfecta para levantar rocas pesadas! ¡Ok! ¡Lo siento, lo siento! ¡Estoyéndome! ¡Creo que eres una cruza entre un didelphys marsupialis y un bisón occidentalis! ¡Que escupe! ¡No sé la razón para eso! ¡Y no sé la razón para eso! ¿En serio no sé la razón para eso? ¿Estás armando algo? ¡De hecho, es mi deber como hada de los animales entender y estudiar animales! ¡Y la reina dijo que escuchara a mi cabeza! ¡Ja! ¡Tú ganas, amigo! ¡Lo haré! ¡Por la reina! ¡No te muevas de aquí! ¡Vuelvo en un minuto! ¡Iré a traer mis cosas! ¡No te alejes! ¡Quédate ahí! ¡Quieto! ¡Quieto!